En un globo, Él quiere vivir dentro de ti para siempre, para siempre, para siempre. Señor Jesús, no hay nada más grande que la careciera. Habita en nosotros, Señor, que cada uno de nuestros enfermitos. Allí nos podemos, Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Señor Padre, dichosos ustedes invitados a este banquete. Señor Padre, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya mandará para sanar. Amén.